Pensando solo me encuentro, inventando mi cuento Recuerdo ya ni quedan lo que pasó ayer, se lo llevo el viento Es cuestión de seguir, ey Y no bajar los brazos Y el camino lo hace uno y solo se aprende de los fracasos Yo prefiero morir, reina, si es mejor en tus brazos No te rías de mi, nena, solo mira mi vaso Hace tiempo estaba así hoy, sin convicciones Pero te miro, me río, te miro y me río y me salen canciones Pensando solo me encuentro, inventando mi cuento Recuerdo ya ni quedan lo que pasó ayer, se lo llevo el viento Es cuestión de seguir, ey, y no bajar los brazos Y el camino lo hace uno y solo se aprende de los fracasos Y usted haga lo suyo, ey, y no mire lo mío Yo sé por dónde voy, mi cora vacío, mi cora está frío No sé ni qué día soy Se me pasó el ayer Quedándome solo, solo llegan los recuerdos del ayer Ya no quiero perder, solo quiero jugar Sin mirar el tablero, sin mirar el tiempo, solo hay que ganar Es tiempo de seguir, es tiempo de avanzar No importa el camino, solo hay un destino, tenés que llegar Esa shit del amor, ey, no me va a ganar Le estoy apuntando, oh, oh, por disparar Ya le queda poco Se está por acabar Si Cupido no para, te lo vamos a matar Pensando solo me encuentro Inventando mi cuento Recuerdo ya ni quedan lo que pasó ayer, se lo llevo el viento Es cuestión de seguir, ey, y no bajar los brazos Y el camino lo hace uno y solo se aprende de los fracasos Y el camino lo hace uno y solo se aprende de los fracasos ¡Suscríbete al canal!